17 de diciembre de 2011 estamos con esta perrita que nos la reportaron atropellada al final de la San Juan tiene collar, por lo que se entiende que se salió de alguna casa, es una perrita que no sabe vender en la calle está sumamente asustada, desde que la fuimos al carro se ha ido así casi tratando de meterse bajo el sillón tiene posiblemente fracturada una de sus patas delanteras y la otra la tiene bastante lastimada, pelada y ya estamos aquí en la veterinaria para que la pueda atender un doctor